Es otra noche más, de caminar, es otro fin de mes, sin novedad. Tus amigas se quedaron igual que tú, este año se les acabaron los juegos, los doce juegos, únanse al baile, de los que sobran, nadie nos va a echar temas, nadie nos quiso ayudar de verdad. Te dijeron cuando chicos jueguen a estudiar, los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor, había tanto sol sobre las cabezas, y no fue tan verdad, porque esos juegos, al final, le enviaron para otros, no van a restituir, no se le quedaron a mis amigos, mapeando piedras, de los que sobran, nadie nos va a echar temas, nadie nos quiso ayudar de verdad. Conozco unos cuentos, sobre el futuro, el tiempo en que nos aprendí, fue el más seguro. Conozco unos cuentos, bajo los zapatos, barro más cemento, el futuro más limpio, de los cometidos, de los dos en juego, a otros diseñaron secretos que adivinó, a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación, ellos pedían esfuerzo, ellos pedían meditación, ¿y para qué? Para terminar bailando y pateando piedras, de los que sobran, nadie nos va a echar temas, nadie nos quiso ayudar.